Muy bien, seguimos con los cocinadores argentinos. Tenemos poco tiempo, pero queremos saber todo sobre el rojel de la mano de Lucho. Antes, muchas gracias a los amigos de Todo Mate, por los preciosos equipos de mate que nos brindan. Seguilos en sus redes, eh. Bueno. Nada de bailar, hoy a trabajar. A trabajar. Vamos con la masa de rojel, es una masa muy simple, tiene pocos ingredientes, pero hay que entender para qué cada uno. Vamos a comenzar con medio kilo de harina, cuatro ceros harina de repostería. Y hoy voy a amasar en la mesada. No sé, porque vino Dolly, ¿viste? Me da esa cosa de casero, sí. Bien, bien, bien. Sí, 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 sí. Vamos a poner una buena pizca, sí, una genia. Mirá, puedo morir tranquilo, me dijo que nos mira, cada vez que está en la casa se acuesta y nos mira, así que puedo morir en paz. Grande Dolly. Harina medio kilo, una buena pizca de sal, vamos a mezclar, en el centro vamos a colocar seis yemas. Muy bien. La masa de rojel es rica cuando está hecha con yemas. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Un huevo, ¿por qué un huevo? Porque el huevo tiene clara, la clara tiene un poquito de agua, lo cual nos va a facilitar un poquito la cuestión. Ok. Vamos a comenzar a mezclar de a poquito desde el centro, ahí va, vamos a ir recibiendo harina del lateral, la clásica corona, ¿no? Cuando amasamos, voy a mezclar y me va a quedar una textura de masa muy parecida a la masa de pasta, te diría. Ah, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, muchos, muchos trabajan esta masa de rojel sin agregado de manteca. De hecho, recién charlábamos con Dolly y me decía, yo no le he hecho manteca, me gusta solo con yemas. La verdad que hay muchísimas recetas de rojel, pero tradicionalmente es importante que se haga a partir de yemas porque la yema hace que la masa no se deforme tanto, ¿ok? Fíjense cómo mezclo, hoy voy mezclando y en este momento le voy a incorporar en el centro. Tengo 125 gramos de agua o centímetros cúbicos que lo voy a ir regulando y una buena cucharada de alcohol etílico. Esto es importante, ¿no? Alcohol, alcohol. Alcohol, alcohol etílico, sí, el alcohol de farmacia. Sabés que el alcohol puro hace que en este momento forme un bollo y luego en cocción se evapore y quede hiper crujiente. Porque lo rico de la masa de rojel, lo que es, es que quede buena, buena, exactamente, con buena crocantez. Bueno, fíjense que empiezo a recibir toda la masa y en este momento donde ya queda poca harina extra en el lateral, fíjense, voy a colocar manteca. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 70 gramos de manteca pomada. Mientras colocás los 70 gramos de manteca pomada, ¿desde dónde y cómo nos mirás? Queremos saberlo. Hashtag, así los miro, Hashtag Cocineros Argentinos. Acuérdate, en Twitter, arroba Cocineros Arc. Queremos saber de dónde nos mirás. Sí. Y queremos que nos manden la receta. Mucha gente hace las recetas, ¿eh? ¿Qué hacemos? Mucho, mucho, mucha gente nos comparte la receta. Se para por la calle, te dicen. ¡Ey, ey, qué buen rojel! ¿Se acuerdan de la receta? Sí, sí, divino, divino. Bueno, miren esto, voy a hacer una masa... Ya está tomada, casi. Sí, que va a quedar una masa rígida. Sigo trabajando con la cantidad de agua que les dije que íbamos a agregar, ¿ok? ¿Y por qué no la agregué del principio? Porque la manteca también hidrata la masa. Así que voy a ir midiendo la cantidad de agua hasta lograr una masa que podamos trabajarla con las dos manos, pero que no se nos pegue en la mesada. Eso es importante. Esta masa no requiere mucho amasado. Es una masa que la voy a mezclar, voy a mezclar todos los ingredientes. Una vez que logre formar el bollo, importante es llevarla a un buen descanso, ¿sí? Y este descanso, por supuesto, que va a ser en heladera. ¿Por qué va a ser en heladera? Porque tiene manteca y todas las masas que tienen manteca siempre nos facilitan el trabajo si están descansadas en frío, ¿ok? Perfecto, perfecto. Bueno, amás un poquito más, fíjense cómo va recibiendo todos los ingredientes. Casi la tengo. Casi la tenés. Ahí va, un poquito más. Y la vas a hacer descansar en frío, ¿no? La vamos a hacer descansar sí o sí en heladera. Vamos a frío. Exactamente. Este plato, como esta masa, este plato bien frío, necesito una heladera que enfríe muchísimo. Quise armar la frase del revés, pero me salió mal. Por eso usamos heladeras Columbia, que están buenísimas. ¿Querés que sea tuya? Participá del sorteo de una heladera Columbia en su Instagram y Facebook, arroba Columbia Electrodomésticos. Qué grande las heladeras Columbia te convienen. Además de enfriar muchísimo, piensa en tu bolsillo porque ahorra energía eléctrica. No te pierdas este sorteo. Una heladera como esta, que estás viendo ahí, puede ser tuya. Consultá pases y condiciones en www.columbiaelectrodomésticos.com.ar Tenés tiempo de participar del sorteo hasta el 9 de octubre de 2019. Columbia, la marca más confiable del país. Divina, son heladeras. Divina. Bueno, miren esto. Tengo esta masa que no descansó y miren la tenacidad que tiene. ¿Qué quiere decir tenacidad? Que la presiono, miren, y vuelve. Esto quiere decir que necesita descanso. Es corajuda. Es corajuda. Por eso la vamos a envolver bien en papel, film para que no se seque. Y a la heladera. Y vamos a llevarla a la heladera. Tengo una que hice ayer. Esta masa la hice ayer. Bien fría está. Como termina de hidratar, ¿no? Termina de hidratar, es increíble. Fíjense cómo se depresionó y queda dormida, ¿ok? Se dio. Lo que voy a hacer es con un palote de amasar. Es, hay dos métodos. Uno es generar bollitos pequeños y estirarlos a tal punto. Ese tono no te convence mucho ese método, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Es un método en donde el estirado no queda tan regular. No van a quedar circunferencias. Como me gustan. Estamos conociendo cada vez más. Me gusta esa cadencia en la palabra. Lo dijo todo. Sí, totalmente. El estirado. Podemos hacer bollitos. Ahí va. Como hacen de modo casero, que no está mal. Esto es una masa que como tiene yema solamente, puedo trabajar con los recortes, así que no voy a tener desperdicio. Por eso es que a mí me gusta trabajar con cortante esta masa, ¿sí? Bueno, yo voy a hacer un mega rojel, que si ustedes ven, ese rojel de nueve pisos, lo hice... Mirá lo que es eso. Mirá lo que es eso. ¡Qué rojelito! Ese rojel lo hice con un kilo de harina. O sea que con esta receta de medio kilo de harina, voy a hacer un rojel un poquito más normal, ¿no? Cuatro pisos y medio. No, 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 no. Ahí va. ¿Cuánto lo voy a estirar? Muchos me podrán decir, ¿lo puedo estirar en masa para estirar pasta? Sí podemos, porque es una masa que si quiero hacer... Vas a ver el círculo de ese ancho. Exactamente. Solamente voy a estar limitado al ancho... Es un buen recurso, te digo, ¿eh? Sí, 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 al ancho de la máquina. La voy a ir dando vuelta, ¿por qué la voy a ir dando vuelta? Porque es una masa que necesito que no se vaya pegando a la mesada. Bien. ¿Por qué? Si se pega a la mesada... Ah, ¿qué hacemos? El tema es que va a quedar retenida la masa y cuando corte la circunferencia va a contraer. Y se van a deformar los círculos. Perfecto. Entonces, a mí me gusta ir estirándola... No agregaste ni una gota de harina, ¿eh? Nada, nada hasta ahora, ¿eh? Bien, Lucho. Ahí va, fíjense cómo lo... El nuestro, ¿eh? El nuestro. El nuestro, ¿eh? No me lo lleve. El nuestro, ¿eh? No va a empezar a prestar. Lucho, más de dos días en la heladera no puede hacerse las pintitas negras, ¿no? Sí, a ver, es una masa que no tiene ácido, no tiene vinagre, no tiene jugo de limón. Así que esta masa se sobrehidrata el trigo y queda manchada negra hasta un tono verdoso. Bien. Que da un aspecto de no frescura. Y el aroma a la masa, cuando no es fresca, no es rica. ¿Y saben qué? El efecto de alcohol, que nosotros le agregamos alcohol, se va a empezar a perder. ¿Y cuál es el efecto? Que se formen esos clásicos globitos en la masa de Rogel. Es un aspecto físico que tenés, ¿eh? Ahí va. Ya te hubiéramos quitado. ¿Eso no está bueno en el Rogel que se formen los globitos? Sí, 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 por eso. Se pone para que se formen. Exactamente. ¿Sabés? A ver. Ahí va. Ya va, ¿eh? Ahí va. Pará, pará, que se resta. Me encanta. Bien, mamá. Ahí va. ¿Ya está listo? Listo. Fíjense esta masa, la tengo. Ahora, ¿cuán finita la voy a estirar? El espesor que quiera. Podría usar una pica, que es el rodillo que usó Dolly. Sí, el pica, pica, cordón. Sí, el pica que viene de piqué, que significa pinchar en francés. O sea que pinchar lo puedo hacer del modo tradicional con un tenedor. Ahí va. Pico, pico, pico. Sí, se agiró, está en un estado. No, 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 impresionante. Nosotros ya estuvimos acostados. Y voy con un cortante. En este caso, yo lo voy a cortar con un cortante de un diámetro 24 para mostrarles el diámetro que usé en el rojel que tengo adelantado, ¿sí? Hola, Ine. ¿Cómo anda, Ine? Voy a cortar. Ahí va. Llegamos. Otro más. Otro más. Y así sucesivamente, ¿sí? De acá me salen los cuatro discos porque tengo tres más el recorte. Sale un cuarto, ¿ok? Así, en asadera, con muy poquita harina. Ahí va. Mirá acá. Creo que no cayó el hilo por el coche. Masa. Y mira lo que hago. Me gusta hacer esto. Ah, le estirás un... Sí, ahí va. Este truco no lo tenía, ¿eh? ¿Por qué? Porque, ¿vieron el borde del rojel? Que no es perfecto. Como queda finito y hordeado, se genera por este estirado. A mí me encanta hacer esto, la masa de rojel. Bueno, así lo voy a cocinar en un horno medio, unos 12 a 16 minutos, dependiendo de la potencia de tu horno. Como una galletota. Tiene que quedar bien crujiente. Ojo que cuando se enfría, toma rigidez. Entonces, es importante que no esperen que quede dura estando en caliente, sino que quede bien dorada. Después que enfría, baja la temperatura y queda hiper crujiente, lo que le hace rica a un rojel. Qué característica. Clarísimo esto, ¿eh? Vamos a... Yo tengo unas masas cocidas y les voy a empezar a contar sobre el armado. Muy bien. Ya cocíste todas. Miren lo que son estas. Hagamos una cosa. El armado, ¿lo podemos ver a la vuelta del corte? Por supuesto que sí. Pequeño corto y ya seguimos con esta tela. ¡Tremendo rojel! Aguante.